Tú no te das cuenta de que el futuro de tu llamado se juega en tu casa No en este evento, no en la iglesia, en tu casa Yo tuve que aprender esto cuando tenía 18 años antes de entrar en la universidad Cuando terminé lo que allí llamamos bachillerato Decidí dedicar un año en ofrenda a Dios Y irme a la montaña a una escuela de entrenamiento y discipulado Para aprender a orar, aprender a leer la Biblia Y durante un año me expuse al poder del Espíritu y la palabra de Dios Y Dios me sanó de heridas emocionales, me liberó de demonios Cargó mi corazón de palabras proféticas Y al pasar un año yo tenía instrucción, tenía pasión, tenía sueño Y al terminar ese año le dije Dios, aquí está tu hombre, hombre humilde Déjeme aquí ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti, Padre? Habla Que tu siervo escucha ¿Quieres que vaya a la tribu Tumbuctú a predicar el Evangelio? ¿O quieres que muera como mártir en Afganistán? ¿O quieres que funde la iglesia? Que por fin sea la iglesia que realmente funcione en España Aquí tu siervo humilde Y Dios me dijo Cualquier cosa que te pida ¡Sé! Lo que tú me pidas Cualquier cosa ¡Sé! ¡Es aquí! Y escuché Vamos que sí escuché Bien clarito Esa voz Que sabes que es Dios hablando Y no puedes huir de ella Dios me dijo Y tío, lo que yo quiero que tú hagas Es que durante los próximos años Vuelvas a tu casa Y honres a tus padres Como no los has honrado hasta ahora Y me dijo tres cosas Me dijo Y tío, lo primero que quiero que hagas Es que vayas a la universidad Y cumplas la promesa que hiciste a tus papás Que han invertido mucho dinero en tu estudio Y que te esfuerces y traigas un título a casa Lo segundo que quiero que hagas Es que muestres afecto verbal Y afecto físico a tu mamá Dila que la quieres de vez en cuando Y dala un abrazo Y lo tercero que quiero que hagas Es que perdones a tu papá Por lo que te hizo ¿Seguro que no quieres que muera como mártir? Y entendí Entendí algo muy duro Entendí que Dios solo usará a un joven Para los asuntos de su casa Si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres Te lo voy a decir otra vez Porque no lo pillas No lo cachas al tiro Estás un poquito pavarote hoy Dios solo usará a un joven Para los asuntos de su casa Si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres La conducta de tu corazón En la casa de tus padres Te va a calificar o descalificar Delante de Dios Para los asuntos de su casa Llamada iglesia Joven Tu corazón está a prueba Estás en un examen divino Pero no en este campamento No en la escuela bíblica No en tu iglesia local No, 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 no Tu corazón está siendo sometido a prueba por Dios Debajo del techo de la casa de tus padres Él te está observando Ahora mientras tienes doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho años Él te está observando Tú le has dicho Quiero servir en tu casa Pero Él te está observando En la casa de tus padres Oye Aquí sois bien místicos A veces Pero Dios es bien práctico La mayoría de las veces Y sabes lo que hace Dios Para asegurarse De que tú eres una persona En la que Él puede confiar Él cuando quiere saber Si tú obedecerás Algunas de las órdenes Más peligrosas Que Él te va a dar Él observa Qué es lo que haces Cuando tu mamá Te da una sencilla orden Como limpia tu habitación Friega los trastos O por favor Apaga la luz Cuando salgas del baño Dios te está observando Cómo obedeces O no obedeces Las órdenes Las órdenes de tus padres Para saber Si podrás obedecer O no obedecer Las órdenes Que Él te dará Cuando Dios quiere saber Si serás un buen administrador De los recursos De la iglesia Él observa Cómo administras Los recursos De la casa De tus padres Que por cierto Joven Tengo una noticia Para ti Nada de lo que hay En la casa Hasta que tú mismo No tengas la tuya Es de tu pertenencia Esa ropa que llevas ¿Sabes quién la ha comprado? Tus padres ¿Con qué dinero? Con el de tus padres Hay algunos desgraciados aquí En España dicen así Papá Dame la paga Se llama aquí paga también La asignación que te dan al mes ¿Cómo es? Mesada Papá dame la mesada ¿Mesada por qué? Por respirar desgraciado ¿Qué has hecho? Yo no te pedí Que me trajeses Al mundo Y a veces los padres Te tendrían que decir Y yo tampoco lo pedí Pero fue una noche loca Mira Mira Cuando Dios quiere saber Si administrarás bien Sus recursos Él observa ¿Qué es lo que haces Con la ropa Que tú no has pagado? ¿Qué es lo que haces Con el móvil Que tú no has comprado Con tu dinero? ¿Qué haces Con los muebles De la casa? Con los electrodomésticos De la casa Si los destroza O los cuidas bien Si cuidas de la electricidad Del agua Y del gas Él observa Cómo cuidas De los recursos Que son de tus padres Para saber Si él te puede Confiar Los recursos divinos Cuando Dios Quiere saber Si tú le honrarás En medio De este mundo hostil Él observa La fama Que tú tienes En tu vecindario Él observa Si realmente Tú das fama A tus padres De que eres Un niño malcriado Que pones La música altísima Hasta altas horas De la noche Y juegas A los videojuegos Con el volumen A todo gas Sin respetar A tus vecinos Él está mirando Qué es lo que haces Cuando te cruzas En el ascensor Con un vecino Si le ayudas Con la basura Si le ayudas Si le abres la puerta Él te está observando Él mira La fama Que tú tienes En tu vecindario Para ver si algún día Podrás llevar La fama De su nombre Dile al que está A tu lado Estás a prueba Si no apruebas En la casa De tus padres No darás La talla Para la casa De Dios Fíjate Si esto es importante Que algunas de las palabras Más fuertes Que Jesús Pronunció Las pronunció Contra los hipócritas Que deshonraban A sus padres Atención Yo sé que hay una guerra espiritual Por tu mente Te quieres levantar Yo sé lo que está en juego Esta noche Está en juego Tu destino Observa Marcos capítulo 7 Versículos 9 al 13 Les decía Jesús también Hipócritas Di conmigo Hipócrita Dile al que tienes Al lado Hipócrita Pero dile así Con una sonrisa Hipócrita Dice Bien Invalidáis El mandamiento De Dios Para guardar Vuestra tradición Porque Moisés Dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre Muera Irremisiblemente Pero vosotros decís Basta que diga Un hombre Al padre O a la madre Es corban Que quiere decir Mi ofrenda a Dios Dedicado a Dios O consagrado a Dios Todo aquello Con que pudiera ayudarte Y no le dejáis Hacer más Por su padre O por su madre Invalidando la palabra De Dios Con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas Hacéis Semejantes A estas Pon atención Me fascina A Jesús A Jesús Y una de las Y una de las cosas Tienes Todos mis recursos Para deshonrar Para deshonrar a sus padres Porque en aquella Él había ayudado Él había ayudado El hijo Le podía decir Algo así Papá Mamá Me encantaría Ayudarte Santo Pero todo lo que tengo Todo lo que soy Todo aquello Con lo que realmente Podría ayudarte Ya lo he consagrado A Dios Es santo para él Y no puedo usarlo Para mantenerte Papá Mamá Lo siento Y saben lo que les dijo Jesús ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! ¿Cómo os atrevéis A decir Que vuestra vida Y recursos Están consagrados Para Dios Si no lo usáis Para aquello Que para Dios Es más importante Que es la honra El cuidado Y el respeto A los padres Y hablo con autoridad Llevo 12 años Ministrando a la juventud De mi país He ido de evento En evento De congreso En congreso De reunión En reunión Y todo es mecánico Hipócritamente mecánico Muchos jóvenes Salen al altar Y hacen un corban Delante de Dios Dios Todo lo que tengo Todo mi talento Todos mis recursos Son para servir En tu casa Padre Me dedico a ti Y lloran Y todo ¿Eh? Llora Pero esos mismos Jóvenes Cuando vuelven A casa Hablan mal A sus padres Sus padres Les dan Una orden sencilla Ven a esta hora Y nunca Llegan a la hora Manipulan A sus padres Como quieren Para salir ganando Gastan De forma Totalmente Descontrolada Los recursos De sus padres Y destrozan La casa Que con tanto Sudor Y esfuerzo Les ha costado Ganar ¿Y sabes Lo que dice Dios A ese tipo De jóvenes Que vienen A hacer un corban De ese tipo No me vale No me vale Una consagración A mi casa Si esa consagración Primero no empieza Por la casa De tus padres Hay tanto Talento Aquí Tantos Dones Aquí Que no van A llegar Al cumplimiento Porque algunos No habéis Entendido Hasta ahora El poder De la honra Algunos Estáis Boicoteando Vuestro Destino Porque vais A ser Un recurso Valioso En la casa De Dios Pero Dios No va A jugar Con algo Tan importante Él No solo Mira tu talento Mira tu corazón Y lo observa Lo pone a prueba Tres Sí No sol